Una caja de recuerdos Un desorden milimétrico me acerca hasta el lugar He vagado a mi propósito de ser cuchillo y presa a la par No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad Cuarteles de invierno, rompiendo sus silencios Muñecas de hielo, testigos de este encierro Tan largo el ruido que ha de final Casi lo confundo por mi hogar Botiquines para Mésicos, leyendas de Wuhan Soldaditos bien soviéticos, se lleve mi guerra y paz particular Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni en bicentros A punto de estallar Son las leyes de la física Y el tiempo no se pone en mi lugar Ya es un clásico Perdí el salvo conducto y ahora espero al emisario Que nunca llegará Cuarteles de invierno, rompiendo su silencio Muñecas de hielo, testigos de este encierro Fue tan largo el ruido que ha de final Y así lo confundo por mi hogar ¡Oh, oh, 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 oh! Con mucho que vuelvo No encuentro mis recuerdos Los busco, los sueño, los precios ya están en los callos Los sueños, los sueños, los sueños, los sueños ya están en los callos Muchísimas gracias, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños y los sueños El final, casi lo que al fundo Yo ver, yo ver Yo ver, yo ver Yo ver